Obviamente vamos a seguir al tiro Y nos quedamos en la cocina de munición Veamos acá Un secreto de 26 Acá veo que las texturas Si son Cuidado, saltan Mírala, cuidado Mira como va a saltar ¿Por qué hacen eso? Vengan, vengan, vengan Mira, hay que saltar Eso no pasaba Agregaron acá Me encanta que No tenga definición Las texturas No hay que limpiar a casa No hay que limpiar a casa No hay que limpiar a casa Me pillo con la guardia de balajas A ver Ya hemos matado a muchos Los mutantes creo que No los habíamos visto O sea, en dun 64 Una flota Ah, torres balas Ya, es hielo Que hueá, por si que ha habido como Extraño Vamos rápido Vamos a velocidad Ya, pero vamos por el otro lado Si, no me afecta Para mí sí Pero a mí me da ventaja Porque si puedo ir rápido Ah Bueno, ese ataque es como inevitable Eeeh, activarlo Mira, lo más probable es que Acá no me puede caer No, no Era obvio Mira, no sé lo que es Mira mal Bueno, no De dónde saliste Por vida Conchetomare Me está quedando Sin nada Ahora podemos hacerla Por favor Bueno, no hay vida Sí, sí, hay vida Ya con esta la se vuelve Y por favor Denme el secreto Acá queda uno Ahí Ahí Oh, bueno Van a salir Todos los bichos No ¿Dónde está la salida de emergencia? Ah, ya Esto quiero entender ¿Qué es? No lo sé Vamos al Siguiente nivel Que esto es por unidad ¿Ya? Así que Matemos al tiro Compares Ya, vamos Se me ha guardado Ya tenemos respaldo Y vamos a ver Como siempre Es pequeño Oh, mira Conchudo El mazo Que esto es y acá vamos a empezar a abrir como el nivel ya quiero ver si hay algo por acá ese teleport indica que para allá hay que mirar ya quiero ver si hay algo por arriba que no haya visto antes de pasar porque no sé si me me pueda devolver pero no lo veo acá no de acá se volvió el juego arriba por arriba a veces cosas por arriba no hay nada y vamos perfecto por acá pero es un secreto estoy buscando la guardia estoy puro jodiendo tengo que aprovechar la mega health así que ah muy bien ah este mecanismo aparecían los niveles de cuello a ver perdón la perfección quizás por aquí a ver me voy a borrar acá pelado no no me puedo agachar si que tengo entonces me pueden atacar o me atacó la puerta acá me ha salido un bicho y acá hay ataques y esto un botón no me gusta esta zona no sé qué va a pasarla mira no quiero agarrar esto porque me puede ayudar a ver eh me voy a poner aquí por acá ahí sí estoy viendo todo el panorama ahora voy para allá tranquilo por si acaso vamos no está no 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 i no no conche tu mario pensaba que nos traía esta arma mira ahora sabemos que es no pensé que iba a estar la bfg 10k un perro están dos bichos vaya falta un bicho era obvio esto no me va, no importa y se va bueno, lo decimos nos quedamos ahora a este, ya nos quedaría como poco en verdad acá debe de haber este va a ser una unidad larga acá no sé si grabarla en parto no, yo creo que sí porque va a ser niveles más largos o no lo sé lo vamos a ir viendo ya vamos a guardar acá y nos despedimos nos vemos no, no lo sé no lo sé y no lo sé